Atención, ya hemos adelantado un poco esta información, pero fíjese lo que decía la señora Araujo, es que tenía toda la razón. Dice la noticia, Avalos llamó a Sánchez desde el avión con Delsi porque ella no quería bajar. Llama al presidente o no baja. Y en el avión estaba Avalos, Coldo y Aldama. Y llamaron al presidente. ¿Y por qué el presidente sabía que estaba ahí Delsi Rodríguez? Porque Aldama le preparó el viaje. Señores y señoras, ya está bien la tomadura de pelo. Sánchez sabía que venía esta señora. Lo sabía porque Aldama le preparó el viaje. Sánchez sabía perfectamente quién es Aldama. Y Sánchez sabía que Aldama estaba con Coldo, con Avalos a la hora de recibir al Delsi Rodríguez. Lo sabía Sánchez, lo sabía Marlaska y lo sabía Medio Madrid. Ahora que nos salgan diciendo que es que esa foto se la pudo hacer cualquiera como si fuera el mocito feliz. Señor Araujo. No, tal y como usted dice, evidentemente no encaja en el relato, en las cuatro versiones del relato que nos han hecho. Porque le hicieron cuatro versiones, el propio Avalos. Cuatro versiones nos dijo que primero eso no había ocurrido, luego que sí había ocurrido pero él no estaba, luego que sí estaba pero no había pasado nada y luego por parte de Sánchez hace dos semanas también se consolidó la mentira reconociendo que él desde el minuto uno sabía de este viaje. Cuando en el Congreso Pedro Sánchez mintió a todos los españoles diciendo que él se había enterado esa misma noche. Esto es absolutamente y rotundamente falso, falso. Nos han mentido pero descaradamente una y otra vez. Y aprovechando medio minuto para explicar la diferencia entre blanqueo de dinero y lavado de dinero. Porque esto es muy importante, porque es el tema del oro y porque es el tema del petróleo. Es muy importante establecer la diferencia. No es lo mismo el blanqueo de dinero que el lavado de dinero. Vamos a explicar primero que el lavado de dinero proviene de como hacían las mafias de los años 20 de Estados Unidos que utilizaban lavanderías para el dinero ilícito que procedía a las extorsiones a través de las lavanderías, lavarlo. De hecho la famosa serie Breaking Bad hacen la metanfetamina precisamente debajo de una lavandería. Por eso se habla de lavado de dinero. Diferente del blanqueo de dinero que puede proceder de manera lícita, pero se blanquea ¿por qué? Se blanquea porque el dólar, como es el mismo tamaño para todas las cifras, el mismo tamaño, encontraron también en esa época la manera de quitarle la tinta y falsificar. En vez de 20 poner un billete de 100 dólares. Por eso se llamaba de blanqueo, porque era blanquear el papel, el papel moneda. Por eso es aumentar el capital a nivel lícito, pues aumentarlo de manera ficticia y también fraudulentamente. Esto es lo que ha hecho la trama de don Jesús. Por eso hablaba el lunes pasado de esa ingente cantidad de empresas que tienen en Singapur, en Brasil, en República Dominicana, que es un actor fundamental. Y usted mismo lo ha dicho muchas veces, usted mismo ha mencionado mucho República Dominicana. Todo el petróleo venía a través de República Dominicana y lo que nos preguntamos ahora es ¿por qué esos 39 viajes de Sánchez el Falco en la República Dominicana? ¿Por qué esa cantidad tan impresionante de viajes? ¿Qué es lo que se venía? ¿Qué es lo que se traía? ¿Qué es lo que se llevaba en esos viajes del Falco?